En el vídeo anterior hablamos sobre el rey Jerjes, el rey persa, y era más que obvio que no podíamos hablar solamente de él sin incluir a su némesis. Así es, hoy descubriremos a Leónidas I, rey héroe de las Termópilas. Pero hablaremos del verdadero Leónidas, no este del cine, sino de este Leónidas. Leónidas nació en Grecia, Esparta, alrededor del año 540 a.C. Fue el tercer hijo del rey Anaxandridas II de Esparta, y a pesar aún así de ser hijo de un rey, fue criado con el régimen con el que se le cría a cualquier niño espartano. En ese entonces no se preveía de que Leónidas fuese llegar a ser rey de Esparta debido a que era el menor de los hijos del rey Anaxandridas. Fue sino hasta el año 488 a.C. que llegó al poder debido a que su hermano Cleómenes falleció sin dejar descendencia masculina. Y por otra parte, su otro hermano Dorieo murió un poco antes que su hermano Cleómenes. Alrededor del año 490 a.C., Jerjes preparaba sus tropas para invadir Grecia. Pero fue sino gracias a un rey espartano exiliado que éste los previno de la invasión de Jerjes. Fue este el momento en que Leónidas y Esparta decidieron consultar con el oráculo de Delfos. A lo que éste les dijo, o bien Esparta perdería a su rey durante la batalla, o ésta misma sería conquistada. A lo que Leónidas entendió que tenía que ser él el rey sacrificado. Así que Leónidas salió con 7.000 hombres, aparte de sus 300 espartanos, a hacerle frente al ejército de más de 200.000 guerreros de los persas. Después de varios días de lucha, los griegos fueron traicionados, dándole la ventaja a los persas de rodear a los griegos por su retaguardia. Leónidas al ver esto y al ver que sus hombres caían, ordenó la retirada de varios aliados para que pelearan después por Esparta. Pero él no, el rey Leónidas no se retiró, debido a que era algo inapropiado que un espartano se retirase de la batalla. Al final contra los persas quedaban Leónidas y sus 300 espartanos y uno que otro aliado griego. Los espartanos lucharon ferozmente hombro con hombro contra el ejército persa de Jerjes, aún sabiendo que no volverían a casa. Y solo bastaron 300 espartanos para causarle un gran daño al ejército inmortal de Jerjes. Pero aún así, a pesar de haber masacrado a miles de persas, los espartanos terminaron muriendo bajo un cielo cubierto por flechas y jabalinas persas. Y así fue como el rey Leónidas, 17º rey de Esparta, rey héroe de las Termópilas, terminó por caer en el año 480 a.C. Y como dato extra, al terminar la guerra, el rey Jerjes ordenó clavar la cabeza de Leónidas en una pica, como símbolo de su victoria contra los implacables espartanos.